...está llena de basura, de estiércol, de mierda. Sí, y hoy hay una recopilación de bromas que yo considero personalmente crueles, pesadas, a no dudar, no agradables. La primera la mostramos ayer, la revivimos hoy. Es un hombre que es objeto de esta pesada broma. Los amigos le hacen creer que está en medio de un incendio y que morirá calcinado. Una semana de preparación para esta, la que yo considero, a no dudar, una estupidez. Basuras en internet, bromas crueles. El hombre está durmiendo, es un hombre de sueño pesado. A no dudar yo considero que no. Hacerle creer a un hombre que está en medio de un incendio... Yo pienso que lo peor, la parte más terrible es cuando se pone la toalla y la tiene como estúpido ahí parado con la toalla en la cabeza. Da la situación, él se deja mandar con los que saben. Obvio. Igual esa parte es como... Y quizás que bromas hizo él antes. Y esta es la venganza. Claro, pero cómo... A no dudar me está pareciendo simpático. Pero tú sabes que la toalla es un método correcto que se usa. Sí. La toalla mojada. Claro, lo que pasa es lo hicieron para que no pudiera ver el resto. Pero es una broma... Eso es lo mejor con él en la puerta y hay nuca roja como del pueblo. Estamos diciendo que es una broma pesada. Pero está bien hecha. No, pero da lo mismo eso. Es una broma pesada. Quédate con lo pesada de la broma, no de la toalla. Está ahí se enojó mierda. Mira, pero sí con la toalla es un método fundamental. A no dudar que tiene razón. Sí, ¿ah? La toalla le sirvió al final. Una estupidez en internet. Pobreo. Yo escucho que la verdad parte es que imagina que te da un ataque al corazón o te pasa una cuestión más potente producto de la broma. Pero más crueles. No estás ahí al cargo. Igualito. Es demasiado la producción de la broma. Yo creo que esa broma era una venganza. Ahora yo creo que hay gente que se aporta por una broma. Era una venganza por una broma. Sí, obvio. ¿Sabés algo de eso? Sí, por... No hay más antecedentes, pero quizás el hombre se lo merecía. Y quizás en ese caso, a no dudar que tal vez uno lo justifica. Lo que no tiene justificación es este pobre hombre de origen afroamericano quien luego de pasar una vida llena de miseria logra comprarse un par de zapatillas. Sus primeras zapatillas. Me sé que le echaron una... De su generación es el primer hombre que logra tener calzado. Las primeras zapatillas, las apreciadas, las queridas zapatillas las tiene por primera vez. Que le dicen los amigotes, tenemos que bautizarlas. Mira lo que sucede con este pobre, afroamericano, adicto al crack. Ay, feliz. Mira, su vida miserable, negro. No, pues... Le piden que se lance al chato. Bromas pesadas. Bromas frueles. No, maricones. No, por qué dicen. Le hicieron creer que era un charco de poca profundidad. Otra vez, tío. A no dudar, lo vemos de nuevo. Es un afroamericano como ya del equipo de fútbol, ¿no? Sus primeras zapatillas. No, en el colegio bautizado era que te pisaban. Te pisaban. Y ya. Y él era como camina... Mira. Y desaparece completamente. Lo horrendo es que... Se va a negro. Qué bueno. ¿Qué dijiste? Se va a negro. No, no, no. Las zapatillas salieron limpias. ¿Pero qué te lo usaron? Sí, van. ¿Por qué cagaron? Porque se mojaron. No, con barro. No, no. 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 Efectivamente. Y mira el diámetro. Ya me miró los pies. Mira la foto. La siguiente es una historia que encontré en internet y que me pareció un ejemplo. Es una mujer insatisfecha, varios matrimonios fracasados, había caído en infidelidades. Se perdió el respeto. Cuando se pierde el respeto, tú sabes lo que sucede. Oye, a ver. Nada bueno va a suceder después. ¿Y le hicieron una broma más encima? Esta muchacha le juega una broma. A no dudar, esta mujer insatisfecha, quiere resentida, mira la broma. Dañadísima, dañadísima. Le hace una broma a su novio, mira lo que sucede, mira lo que sucede. El tipo se había portado con ella como una rata, María José. Esta mujer, quizás yo justifico porque no lo había pasado bien, se había perdido el respeto. María José, infidelidad de parte de ella, de él. Y mira lo que sucede. Cuando se falta el respeto, nada bueno viene después. Vamos a ver a la muchacha, que va a jugarle una broma a su novio. ¿Y qué le puso? Trampas de ratón. Trampas de ratón. Que no de trampas de ratón. Duela el punto que te hace. Mira, el hombre está durmiendo. Lo va a intentar despertar. Y ahí le dice, Tim. Tim. Despierta, Tim. ¿Qué le tiene moro a ese hombre? Tim, wake up. Someone's toe on your truck. ¿Qué? Someone's toe on your truck, get up. ¡Oh! 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 Y esa es la venganza de esta mujer insatisputa. ¡Uy! Se lo llevó ahí, mordiéndolo. Es un maldito ese tipo. Es bien merecido. Es una verdadera rana. No, pero, o sea, hay dos posibilidades. O la mina era una maricona o el hueón era un maricón. ¡Pero! ¡Pero! ¡Cálmate! No, pero... ¡Cálmate! ¡Para que sea la dimensión de la broma! ¡Para que sea un video, María José! ¡Maria José es un video! Es la reacción que tiene el hombre. La mujer le habla, lo llama, lo llama, no despierta. Le dice algo de la camioneta y se levanta el tiro. Lo acabo con una huevotera que es más segurita y más grande. Ya, pero si tu mujer te está llamando... ¡Pero es simplemente un video! ¡Ay! ¡El importante es algo más ideal! ¡Pero no vayamos! Es simplemente un video. Pero a mí es que da su feminismo. Le están robando la camioneta y veo que se va a levantar. Pero ¿y si tu mujer te llama también? ¡Luda dice qué! Pero es simplemente una broma. ¡Pero no se quiera se movió! ¡Tanto daño te han hecho, Catrín! ¡Algo tiene que haber hecho este tipo antes! ¡Tanto daño te han hecho, Maca! ¡Tanto daño, María José! ¡Cállate! ¡Pero acá están en un entorno en que las vamos a contener! ¡Tantos daños les han hecho! ¡Tanto han sufrido, muchachas! ¡Es simplemente un video para que nos divirtamos! ¡Tranquilas! Ya lloremos ahora, ¿sabes, Caty? Un rato ahora. En el siguiente video... ¡Ya, ya! ...hay una muchacha que tampoco lo pasó bien en su vida. Se faltó el respeto. Ambos se faltaron el respeto. Sí, también se faltó el respeto. Infidelidades de ambos lados. ¡Pero otra vez! Ella cansada, bueno, el marido nunca la tomó en cuenta. La miraba como un objeto sexual. Muchas veces mantuvo relaciones con ella sin su consentimiento. Exacto. Llegaba borracho. ¡Alentador! No le importaba si estaba despierta. Nunca tuvo un argamo esta mujer. Con los años comenzó a engordar. Él le bajaba un mal autoestima. Comenzó a beber tanto ella como él. Hubo golpes. Hablé de las violaciones ya. Violaciones continuas. Llevaba amigos para que le hicieran el amor a su propia mujer. ¡Ay, María! Una vida horrenda. Llegó la hora de comer. Ella le dijo, te preparé pizza. ¿Pizza te preparé? Te preparé pizza. Sé que es tu plato favorito. Pero mira cómo termina esta horrenda historia. Muchachas, si han tenido una mala vida, están en un entorno que las contiene. Juan José, si has tenido una mala vida, estás con amigos. Esa es la pizza. Alan es el maldito marido. Ella, minutos antes de partir la pizza, sacó pelos, cabellos. ¿De dónde? ¿Pelos públicos? Pelos públicos. ¡Ay, qué asco! De su vagina. ¡Ay, feliz! De su recto. La bendección. De sus axilas. Y a no dudar, de su cabellera también. Ay, ¿cómo que? Es que ya a esa altura era lo mismo, digamos. Mira, yo no justifico a esta mujer, pero son años, son años de sufrimiento. Como te dije, cabellos de sus axilas. Se lo puso un trofeo. En medio del queso. ¡Ay, qué asco!